El título del comentario de hoy es Para la corrupción K, ni olvido ni perdón Mi propuesta de hoy, para todos ustedes, es sencilla y directa Que las malas noticias diarias, todos los días hay, eh Las malas noticias diarias de este gobierno Gobierno a la deriva No te hagan olvidar de los graves hechos de corrupción K Que son, para mí, la otra cara de la misma moneda Ineficacia, ineptitud y corrupción Hoy, por ejemplo, se acaba de producir una noticia importantísima A la que no se le dio a mi entender la relevancia que merecía La indagatoria de Carlos Santiago Kirchner Primo hermano del expresidente Carlos Santiago, exfuncionario de Julio De Vido Está procesado por enriquecimiento ilícito Y no tiene manera de justificar una enorme fortuna Valuada hoy en dos millones y medio de dólares Estoy haciendo una cuenta mental de cuántos pesos son dos millones y medio de dólares Ya sabemos que ninguno de los miembros de la familia Kirchner supo explicar con solvencia Cómo habían amasado su fortuna Allá por los años 90, Néstor había intentado explicarlo Pero la mentira, en ese caso, de Néstor Tuvo patas cortas Yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente Cuando fui gobernador las tres veces Tengo todas mis cosas a las del sol Soy nacido y criado en Santa Cruz Y compramos un terreno que tiene una hectárea Para ver si en mi provincia Lo invertí en mi provincia No fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York A comprar mi apartamento en mucho menos Un terrenito que me costó 27 mil pesos Me estoy acordando que el que sí tiene un departamentito Tremendo departamentito en Nueva York En el edificio Plaza El que tenía, ¿no? Porque murió, era su secretario privado Daniel Muñoz 12 millones de dólares El departamentito de Daniel Muñoz Máximo también en su momento se enredó en explicaciones imprecisas Ante la pregunta de un periodista del Palo Alejandro Bercovich Que cuando se la tiró Y quiso ser suave Lo descolocó ¿Cómo necesidad tenés de tener tantas propiedades? ¿Cómo vivís? ¿Cómo atravesas esa situación? No entiendo bien esa pregunta Pero sí te puedo explicar Que en realidad es todo a través de lo que fue La muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 Y lo de la asociación anticipada de Cristina Es eso Porque uno ve la declaración jurada Viste que hay mucho... La tenía, pero para que te quede claro Al 10 de diciembre de 1987 Antes de ser intendente Tendría, qué sé yo Y si no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero 19 o 20 propiedades en alquiler Contradictorio con lo que decía Néstor Kirchner, ¿no? Un terrenito, decía 19 o 20 propiedades en alquiler Y Cristina tampoco fue muy creíble Cuando se definió como una abogada exitosa Ante unos revoltosos y curiosos estudiantes de Harvard ¿Cómo se explica el aumento de su patrimonio De 2 millones de pesos a 79 millones de pesos en 8 años? Todo el mundo sabe que siempre he ejercido la profesión Lidiamente, mi estudio jurídico era uno de los más grandes Pero los números que manejas, informate bien, no son esos Yo tenía una determinada... Teníamos y tengo una determinada posición económica Que ha sido producto de... Bueno, de que he trabajado toda mi vida Y he sido una muy exitosa abogada Porque la sarasa del Lofer es de vuelo corto Jueguito para la tribuna Caramelitos para la gilada En cambio, los expedientes y las causas Son una cosa muy distinta Y continúan A Carlos Santiago Kirchner Primo, hermano de Néstor El fiscal Gerardo Policita Trabajo impecable Junto al juez El Colini Lo dieron vuelta como una media La causa se inició después de una denuncia Al titular de la UIF De ese momento, Mariano Federici La UIF es el organismo que investiga el lavado de dinero Federici argumentó que este Kirchner Carlos Santiago Intentó ocultar parte de su patrimonio Con la complicidad y el apoyo de su esposa y de sus hijos De su esposa y de sus hijos La manganeta ¿Te resulta familiar? Así logró hacerse de 13 propiedades Una de ellas está en Miami Y hoy está valuada en 650.000 dólares La compró a través de una firma Que se llama Coro Real Estate Investment Constituida junto con su hijo Carlos Rodrigo Kirchner El 24 de mayo de 2013 Se trata de un departamento De 135 metros cuadrados En el edificio Oceanía 3 Ubicado en Avenida Collins 16.485 A su fortuna Este miembro de la familia Kirchner Carlos Santiago No la hizo trabajando en el sector privado La amasó mientras ocupaba un cargo En el Ministerio de Planificación Federal De Julio De Vido El puesto de subsecretario De Coordinación de la Hora Pública Federal Escuchá el puesto, eh Subsecretario de Coordinación De la Hora Pública Federal ¿Qué puesto espectacular para pasar la gorra? Policita, el fiscal Descubrió que Kirchner Para ocultar su patrimonio Usó un conglomerado de empresas radicales En Argentina y en el exterior El enriquecimiento de Carlos Santiago Fue vertiginoso Cuando asumió como empleado público En 2005 Solo poseía una pequeña casita y un vehículo Mientras trabajó para el Estado O sea, entre julio de 2005 Y diciembre de 2015 Adquirió En forma personal O a través de testaferros Escuchá Trece inmuebles Por un valor de casi dos millones de dólares Catorce automotores Algunos de ellos Una camioneta Porsche Cayenne Un Audi 3 Un Audi 5 Un Mercedes-Benz 350 Coupé Un Peugeot 4008 Un Toyota Hilux Una Toyota Hilux Una camioneta Y un Volkswagen Scarabajo Entre otros También se compró un barquito Fíjate que lindo Un barquito De 50 mil dólares Pero eso no fue todo Además Le registraron operaciones financieras Por otro millón de dólares Policita y Ercolini Determinaron Que todo el patrimonio De Carlos Santiago Kirchner Supera en más de tres meses Más de tres veces Digo bien El dinero Que dicen él Su mujer y su hijo Que ganaron Como empleado del Estado Él y en el sector privado Su hijo y su esposa Y todo indica Que tarde o temprano Será condenado Por más barullo De lo fer Que le quieren agregar Al choreo Carlos Santiago Kirchner No es un electrón No es un electrón loco Un lobo solitario Un cabo suelto Forma parte De la asociación ilícita Encabezada por Cristina Kirchner Y que según la justicia Desvió la hora pública De Santa Cruz En beneficio De Lázaro Báez Hoy con prisión domiciliaria Supuestamente recluido En una mansión Del Gran Buenos Aires Sobre la responsabilidad De Báez Ya no cabe ninguna duda Le dictaron El año pasado Una condena De 12 años de prisión Por haber lavado 55 millones de dólares Báez Como Carlos Santiago Como Néstor Como Cristina Metió a sus hijos En sus negocios sucios A Martín el Mayor Le dieron 9 años Como coautor A Leandro 5 A Luciana y a Melina 3 años Como beneficiarios De las cuentas Detectadas en Suiza La bomba atómica De la corrupción Explotó Con la muerte De Néstor Kirchner El 30 de octubre de 2010 A partir de ese momento Cristina y Máximo Empezaron a trabajar No para denunciar Al expresidente Sino para recuperar El dinero Que suponían de ellos Y que había quedado En manos de empresarios Y allegados Que fungían Como testaferros De Néstor Además de contar Los billetes En la máquina De hacer dinero ¿Te acordás De la rosadita? Para la ruta Del dinero acá Además de los bolsos Con dinero Que José López Arrojó en el monasterio De General Rodríguez Hay una escena Que pinta como ninguna Cómo funciona Cristina Kirchner En la vida real La contó el expaligero Leo Fariña Para la cornisa Néstor ya había fallecido Ella era la presidenta Funcionarios De la embajada De los Estados Unidos Escuchen esto Le habían avisado A Cristina Que la cotización Del euro Había tenido Un cambio brusco En 24 horas Como producto De la compra Del billete en efectivo Para trasladarlos A cuentas en el exterior Por esa razón Lo había llamado Cristina Con urgencia Lázaro Báez A Olivos Para pedirle explicaciones Y Lázaro Mintió Lo negó todo A Fariña Entonces No le quedó Ninguna duda Cristina Sabía Que él Estaba Fugando Dinero Al exterior Y lo que le preguntaba Lázaro No era para confirmar Si había cometido Un delito Era para saber Si se estaban Quedando Con su plata De la corrupción Con la de ella Cristina sabía Zannini sabía Abona sabía Horacio de sabía Kichilov sabía Y ahí para abajo Debido a una obra pública Todos sabían Y se guardaron La información Se exterminaba el negocio Todo delito ¿Sí? Deja una huella Bueno acá tenés Las huellas De lo que es El encubrimiento De la existencia Dinero al exterior Que ella sabía Y ya sabía Desde el 2010 Porque cuando Lázaro Tiene la charla Con Cristina de Olivos Que Cristina le hizo En la embajada Era noviembre O diciembre Del 2010 En su declaración Indagatoria El día de hoy Carlos Santiago Kirchner Juró Que heredó La mayor parte De su fortuna De su padre Y de su abuelo